Que de ti me enamoré, y no sé qué hacer, sueño con amarte, sueño con besarte, porque me muero por ti, y tú sabes que es así, sueño con amarte. Por favor le pido a Dios, no me dejes sin amor, amor, y ahí engancha la panza. Che, volá, tiró esto así, mirá. Triste y llorando me deja, sabiendo que te amo con gran pasión, presiento que tu partida le atreve el dolor a mi corazón, como el viento, tú te vas, al morir, sol. Por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor, amor. ¿Sabes qué tema me gusta de la nueva luna? ¿Cuál? Decime, decime. Te quiero. Te quiero algo, eh. Te quiero tanto, que solamente tus brazos soy capaz de sentir amor, hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender, te quiero tanto, que cada día paso sin querer. Hablando de ti, te quiero porque quiero ser feliz. Yo sé que soy una moneda, que va de mano en mano, sin un lugar seguro donde estar. Pero es que mi locura es otra cosa, que es extender mis alas y volar.